Más ideologías. Acá lo que nosotros necesitamos es un presidente que tienda puentes y que nos hable de las cosas y que busque encontrar soluciones para la gente común. Eso es lo que nosotros necesitamos. Yo entiendo, como uruguayo, como padre de familia, como empresario, que fui 20 años, que ese hombre que puede salir a la cancha y puede tender esos puentes, acá con los demás partidos y en el exterior, porque hay que salir afuera, es José Amorim Valle. Estoy confiante que es el hombre que nos puede sacar adelante a este país.